Con bala, con bala, en la capital del mundo, con bala También gracias a nuestro amigo Juanito Lai por esta canción, muchas gracias por este regalo Que hoy la vamos a bautizar como la cumbre de los adictos Va dedicado muy especial para todos mis adictos al texto, como no Así que con esta canción, damas y caballeros, no queremos que ninguna dama se me quede sin mainar ¡Venga la música! Juanito Lai En honor a todo mi cuerpo técnico, los adictos al texto La bautizamos como la cumbre de los adictos ¡Esta noche empieza la música! ¡Todos a bailar! ¡Todos a gozar! ¡Todos a bailar! ¡Todos a gozar! ¡Suena! ¡Y este es el estilo de la voz! ¡Todos, todos, todos, todos a bailar! ¡Esta noche suena! ¡La cumbia es amorosa! ¡La máquina indestructible! ¡Nadie te puede parar! Esa más sigue para apoyarte Adictos al texto Miguel, Isma, Eddo, Manny Van Guardi y el Pelos Samuel, Fabián Asifray, Pichamago Cachorro Pumaleros De Conacora, Conacora, Conacora Corazón ¡Ay, corazón! Tócale, que tócale, que tócale, que tócale, que tócale, que tócale ¡Venga! De Bruns salimos A la frontera llegamos Somos sus padres de Cholo de Bruns Así nos llevamos Aquí estamos Jefe de Jefes Vengan para Spooky Chay, Chufo, Mara Para Pachuco Zumbi Duente y Gasparín Apache y El Choco Los que faltaron Cholo, 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 Cholo Vamos a Bailar Mira cómo suena Échale Juanito Live Fílmale, carnal Chamba Manía ¿Cómo nace, perro? Con valor Puro poderoso, pura poderosa Puro poderoso, pura poderosa Esta noche suena Esta noche suena Juanito Live Se llama la cumbia Y si quieres cumbia Échale Échale Ahí está para Juanito Live Gracias Por la canción Grupo Quintana El tema que baptizamos como La cumbre de los adictos en texto Baila Baila Goza Goza Baila Baila Goza Goza Baila Sa 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 Sabor Ahora Ahora Grupo Quintana Y el cachito Perrón Para Juanito Live Échale Oye, pero qué sabor Ahí está mi carnal Sonido Concer Esteban y Juananga Todos mis canales Hoy Échale sabor Sonido Ultra King Esto Lo carnal Ya llegamos Ya nos reportamos Poderoso de la cumbia A tu cabina Llegamos Desde Cández de Yossi Para acá San Andrés Calpan Poderoso de la cumbia Una y otra vez Poderoso de la cumbia Con nosotros De Brons salimos A la frontera Llegamos Los padres Cholos de Brons Aquí estamos Pa' jepe De jefes Spooky Chay Mara Tufo Pachuco Estúpido Estúpido de Casparín Apache Choco Los que faltaron hoy ¿Cómo dicen? Vengan para Los poderosos de la cumbia Estúpido de la cumbia Pedro Martínez Isaac Ortega Alfonso Ortega Aldo Muy Rosas y Brian Brian Bolliaga Tony Rebels El famoso panda Marion Espinosa Las chicas poderosas Allá en Nueva York Ese famoso fantasma Vamos a los chamacos Fantasmas Con nosotros hoy Estos chamacos Fantasmas Juanito Live Presenta Yeah Continuamos La música El proceso Yeah